hola cómo están seguimos aquí en sedona arizona vamos bien bien contento la estamos pasando súper conocimos a gaby del canal el borico andante nos está dando un tour personalizado hicimos una rutita off-road que está de show y hoy vamos a hacer un hiking va a estar bien interesante porque es un trail nuevo y gaby no lo ha hecho así que al principio estaba tranquilo porque digan hasta yo estoy con un local estoy con gaby espana él me está llevando a sitios donde ya él ha ido así que me está preparando el terreno y vamos pero esta vez no esta vez es nuevo que había no lo ha hecho así que vamos a ver qué nos encontramos yo sé que hay cosas que necesariamente uno de los documentales en youtube y no voy a enseñarlo porque no quiero que me flagué en el vídeo pero gaby esto son letrina si no tienen mosca no apestan están embajadas de nesquik pero no no mala mía gaby que tú eres fan de trumula no 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 apestan la primera vez que vamos una letrina que no peste 7 aquí aquí es que está el caca storage y ahí tenemos no son dos tetas de calle y son tres son tripletera y 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 Me tuve que poner la bandana, me tuve que poner la bandana en la nariz porque se me puso un jugo de fresa por la nariz por el frio y como dato curioso, yo siempre tengo esta bandana a maja de la cojea porque la uso de servilletas o de papel de baño en alguna emergencia o para secarme el sudor y el pan mío me dijo mira quítate eso de ahí porque eso es de ganguero yo no soy youtuber soy soy un delincuente y por eso me estaban mirando jalo ayer y lo que estoy haciendo es que lo estoy usando aquí como de vaquerito sabes yo sé que es un bajón de ganguero a vaquerito pero estoy más seguro ok no sé cómo se llama este palo si hay algún experto en fauna y flora que me lo escribió en la caja de comentarios pero miren cómo es es como en tirita es tirista y es de esta entera y no puedo respirar con... es un palo que nace en tirita y está vivo en el desierto aunque no caiga agua porque tiene alto alto contenido en su fluido acertoso y eso hace que él crezca en el desierto aunque no haya agua y es bien flexible así que no importa lo fuerte el viento él va a adaptar su crecimiento a favor del viento y sigo subiendo por favor gaby explícale a la gente que es ese cunetón esto aquí se ve precioso ahora mismo pero cuando está lloviendo en sedona tú si estás aquí vas a terminar en la ciudad allá abajo porque te va un correntón que te vaya hasta allá abajo se puede uno confundir porque se ve como que como si fuera un trail así mira hasta unas escaleras hasta unas escaleras parece eso y eso y eso es el choque agua lo malo que en verano tú no puedes bajar por aquí porque vas a encontrarte mucha este serpiente cascabeles diablo y están chorretas si te metes ese mangle como decían los viejos no hay nada que aguante una gotita de agua dándole en la piedra mil años y aquí es un chojo espérate así no era el chiste el chiste era creo que era no tanto está la gota de agua dándole en la piedra hasta que le hace un foto ahí está 10 chiste mal no sea morón estaba comentando hoy para gaby que estábamos en gran cañón ayer estamos bien abrigados hace mucho frío viento y estamos por fuera bien abrigados pero adentro estamos sudando y yo le estaba diciendo a él que eso es una de las cosas más normales aquí en el desierto por eso es que tenemos un layer system que existen que tengo una camisa debajo otra camisa de otra camisa y así como me voy calentando me voy quitando piezas el por qué porque cuando estás caminando estás creando hits y el calor pues te mantiene caliente pero si te quedas con eso todo sudado y vamos a poner que termines y quiere sacarte fotos ahora mismo aquí el todo ese sudor te va a dar estrés y te va a quitar el ya que cuando te quites el ya que viene la hipotermia y una vez que empieza la hipotermia empieza tan sencillo como hacer este tomar decisiones erróneas y eso te puede terminar a ti la vida así no cuando no está en el monte con eso no se juega una decisión en la calle puede ser llegar tarde a tu trabajo pero en el monte puede ser no volver sabe hipotermia puede ser tan sencillo como tuvo empezar a reírte sin saber que estás riendo este puede ser este incoherente está incoherente donde dice en donde es que yo iba yo iba para allá o iba para acá atrás y si te viraste ya no sabes qué es lo que es y si los sitios se parecen toda la escena ahí está perdiste ah mira que chulo ese palo que nítido brutal como que se murió pero está volviendo a florecer no sabe todavía estoy aguantando me sigo aguantando hola mía es que tengo IDD me distraje ahí pero mira gente ya tienen ese dato curioso yo no vine muy preparado para cuestión de los layers en la jopa pero yo tengo triple calzoncillo así que por lo menos estamos cubiertos en esa área y ese es el truco mi gente cojan si vienen un viaje de cinco días no se traigan cinco calzoncillos pónganselos y cada día se quitan uno y ya están cubiertos ya están resueltos mira yuca mira hay una juta para acá que se llama yuca esta que estamos haciendo se llama mezcal si es que esto se llama yuca quizás hay otra juta de pollo con papa o algo así verdad la del capurria la del capurria que ridículo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, después de la cuastita sin respirar, les voy a dar un dato de fauna, flora y todas esas vainas. Me dicen que estas piedras son el resultado de un montón de años de erosión. Erosión tanto de viento como de lluvia. Así que, si no me creen, búscanlo en Google, porque yo estoy oficiado. Oye, te ves terrible. ¿Qué haces aquí? Yo sé que si a ustedes les gusta el outdoor, yo no soy el canal correspondiente, aun porque yo lo hago. Pero yo no soy un profesional. Y este canal es de puro entretenimiento y no quiero que lo usen ni lo citen como fuente. Pero, le puedo dar un consejo estúpido. Porque yo nunca he venido aquí y es mi primer travel blog en mi vida. Pero, el frío. Y ayer estuvo a 20 y me rompí la nariz. Y me goteó. Y hoy está más caliente, llegó a 50. Pero, el frío. Coge las baterías de litio y las líquidas. Así que, tu celular, la batería va a durarle bien poco. Y tus cámaras también. Así que, traigan muchos battery backup, cargadores. O si es cámara, compren repuestos de batería de cámara. Porque se los... ¿Mira un helicóptero? Malo mía, se me activó la ID otra vez. Traigan repuestos de batería de la cámara. Porque el frío las va a liquidar bien rápido. Ustedes dirán... ¿Así está bueno? Ustedes dirán que ya son malditos locos de noche con gafas. Pero, es que se nos cogió la noche en el mes que el trail. El trail, que es disparatero. En el mes que el trail. Y nos cogió la noche y tenía que despedir el video. Gracias por ver este video. No olvides darle like, suscríbete. Y que les voy a enseñar mis luces nuevas de grabación. Ay papá, esto es producción de la buena. ¡Suscríbete al canal!